Para los que tengan una memoria, pelotera sobre todo, paraguayos, exitosos en el deporte, en el fútbol en particular, Néstor Cachito Espinosa, muchos de ustedes, ¿quién? Néstor Cachito Espinosa, fue, si mal no recuerdo, integrante del plantel que ganó la Copa Libertadores con Olimpia, en el 2002, jugó en Cerro, me pareció ver también que él estuvo en Luque en algún momento dado, Estuvo en el esportivo luqueño, hay una verdad, fotos de archivo de este futbolista, Néstor Cachito Espinosa, tenemos y en abundancia, lamentablemente para la comunidad pelotera, hay guaraní también por lo que veo en algún momento. También jugó en guaraní, cuando vino, vino para Cerro, él vivió por mucho tiempo en la calle Roja Silva, casi 15 proyectadas en Barrio Obrero. ¿En serio? ¿En serio? Sí, señor. Del barrio. Del barrio. Del barrio. Murió en un lamentable accidente de tránsito, en la zona de Nainec, vivía ahí. La zona de Nainec y... Sí, supongo que en ese tramo, ahí en todo el entorno de la Laguna Blanca, famoso entorno ahí en la frontera. La querida compañera y amiga Natalia Martínez me envió incluso un vídeo que reporta de un medio regional, de un medio ahí de... De Clorinda. De Clorinda, donde puede verse el operativo policial en la ruta 86, creo que decía en esa zona. El accidente se habría ocasionado por un animal suelto, chocó contra un caballo. Y volcó y lamentablemente murió en ese lugar. Murió en el acto. Murió en el acto en ese lugar, sí. Hace poco ha dado una entrevista para Deportes, NPI, la última vez que lo entrevistaron los compañeros Iván y Ernesto Rosato. Ahí está. Ruta 86, dice, cerca de la localidad de Laguna Blanca, chocó contra un caballo, cruzaba la ruta, despistó y volcó falleciendo en el acto. La ruta en el mencionado tramo estuvo interrumpido porque la policía no quería sino hacer primero un peritaje de qué fue lo que pasó. Bueno, entonces, condolencias a sus familiares y también a sus amigos, ¿verdad? Un destacado futbolista en su momento. Yo lo recuerdo, súper habilidoso. Y el puntero por derecha. Sí. Número 7. Número 7. Sí, señor. Súper habilidoso. Bueno, atención, ahí está, está la fotografía. Qué muerte más absurda. Sí, ¿verdad? Ya he tenido una vez retirado del fútbol.